Vamos con esta canción Y donde están los costeros? Arriba la mano los costeros Instalado para Niceto, Pazán, Sacatín Instalado para Checha, Junior Hasta allá en casita, vamos Chechita Chegador Donaza Pedrana Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esa aventura Perdísele la cordura, ¿o qué? Yo solo digo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente nuestra excepción No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy una vez de paso Y me paso, me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperes ante mí Porque yo no doy más Y el par de la mano El de la mano El de la mano El de la mano El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no le regaña Al que no le revise El celular El que toma un mosquito El que fuma un poquito Y el de la mano El amado, el soltero feliz ¿Y dónde están los solteros? Solteros felices Los que se vinieron sin permiso ¿Dónde están los solteros solo por hoy? Solo por hoy, todos estamos solteros Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos es la aventura, te revises la gordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy una vez de paso Y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no es verdad, tenis porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme por un año, el que duerme por un año El que duerme por un año, el que duerme por un año A la hora que quiere Al que no lo regañe Al que no le revisa el celular El que toma whisky El que fumar un poquito, el que fuma un poquito Que levante la mano, el soltero feliz Ahí está don soltero feliz Solo por hoy Todo mundo brincando, brincando, brincando ¡Suscríbete! ¡Gracias!